Este es el terrible momento en que un sujeto empuñando una navaja se acercó al carro donde se encontraba Isabel Cruz. Como pudo, ella sacó su celular para tomar video del ataque. ¿Cuánto temor tuvo usted? Fue mucho temor porque no sabes qué va a pasar y fue muy inesperable para mí. Isabel había parado por gasolina en Quickstop ubicado en la avenida Lucrecia en San José y había visto al hombre gritando obscenidades cerca de una parada de camión y entonces se acercó a su carro. En ese momento que se acercó a mí, a mi carro, yo dije las voy a subir por si las dudas. Primero pinchó las llantas, luego golpeó las ventanas para después sacar un cuchillo. Afortunadamente tuvo esta protección extra. Esta víctima usó el vidrio del coche como protección porque si lo tuviera bajado, quién sabe qué podría ocurrir. ¿Temías por tu vida? Sí, era muy... me dio mucho temor, mucho temor. Cruz llamó a la policía y publicó el video en sus redes sociales. Un oficial reconoció al sospechoso y regresó al área al día siguiente para localizarlo. Después de una pequeña persecución, la policía arrestó a Eduardo Sánchez, un hombre que vive en la calle y que tiene una historia criminal. Según la policía, durante la persecución, Sánchez arrojó lo que catalogaron como una navaja. Así es una navaja, bueno, ni le quiero decir que es una navaja, parece un machete, es algo demasiado grande. Hoy Cruz tiene que reparar su ventana dañada y reemplazar la llanta, pero nadie le puede quitar los nervios que aún siente. Fue mucho miedo, mucho miedo por mi vida. Aún así, Cruz dice estar agradecida. Estoy muy agradecida de estar aquí y pues no me quejo, aunque pues me va a costar, ¿verdad? Pero pues la vida no me la hubiera podido regresar nadie. Nuestros oficiales hicieron un excelente trabajo. Uno de nuestros oficiales que estaba patrullando lo reconoció el próximo día. Él lo trató de arrestar. Este sospechoso se huyó a pie, lo capturamos. En San José, Damián Trujillo, Noticiero Telemundo 48.